La titular de Conalet Michoacán, Minerva Bautista, señaló que espera mantener el mismo número de beneficiarios de beca futuro a pesar de la disminución del padrón que se realizará con la reestructura del programa estatal. En la entrevista indicó que está realizando el padrón de beneficiarios para que se les integren a nuevos jóvenes ya que varios de los beneficiados ahora están en la universidad o desertaron de estudiar, de ahí que pretende que mantengan la misma cantidad de beneficiarios de beca futuro para los alumnos de Conalet en Michoacán. Así mismo señaló que el 80% de los 11.250 alumnos con los que se cuentan los planteles Conalet en el estado contaban con el beneficio de beca futuro por lo que están confiados en mantener el apoyo del programa estatal. De igual manera, informó Minerva Bautista que no se están quedando a esperar le resuelvan la situación de beca futuro por lo que le están apostando a buscar becas locales a través de empresarios así como becas de tipo alimenticias y de transportes para apoyar a los estudiantes que más lo requieran y que estos no dejen sus estudios por falta de recursos. Desde Jaguirre, respuesta.